¡Hola, hola! Espero que todos se encuentren súper súper bien al momento de ver este video. Les doy la bienvenida a un videito más aquí en Ahorrando con Marielis. Mi nombre es Marielis por si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like a este video. Y en esta ocasión me fui para dos tiendas diferentes. Les quiero compartir ofertas de dos tiendas diferentes. Lo que es la tienda de Walgreens y la tienda de Target. En la tienda de Walgreens solamente vamos a estar utilizando cupones digitales que tenemos disponibles en la aplicación de Walgreens. Y pues vamos a comenzar con esa tienda. Y lo que me traje de Walgreens son en estas pastas de El Crest. Entonces, la tienda de Walgreens lo que ha sido todo este mes nos ha tenido la promoción de cuando compramos dos productos. El tercero nos queda completamente gratis. Esto ha sido en shampoo, en productos para el enjuague bucal. Y estas pastas cuestan la cantidad de $3.59. Recuerden que solamente nos van a estar cobrando dos ya que la tercera nos va a quedar completamente gratis. Y en la aplicación de Walgreens tenemos un cupón de $5 de descuento en dos para estos productos. Lo otro que me traje también de Walgreens son los enjuague bucal. Y estos también están en la misma promoción. Cuando compramos dos, el tercero nos queda completamente gratis. Y estos están a $3.49. Miren por ahí, son los de $16. Ahí están las onzas para que ustedes los busquen. Y como les dije, cuestan la cantidad de $3.49. Y tenemos un cupón en la aplicación de Walgreens de $8 de descuento. Por aquí al ladito les voy a estar poniendo las imágenes de los dos cupones que solamente estuve utilizando. Y miren por aquí, también les voy a estar mostrando mi recibo, cuánto yo estuve pagando por estos seis productos. Y miren por aquí mi recibo, las dos pastas $3.59. Recuerden que la tercera completamente gratis. Los dos enjuagador bucal $3.49. El tercero completamente gratis. Se me aplicaron los dos cupones, el de $8 y el de $5. Van a pagar la cantidad de $1.16. Yo estuve redimiendo $1.16 en puntos. Así que de mi bolsa solamente pagué $0.16 por estos seis productos. Así que me parece súper súper bien por estos tres enjuagadores y estas tres pastas pagar solamente $0.16 o $1.16. Así que yo espero que ustedes puedan aprovechar y tengan sus cupones en la aplicación de Golding. Y ahora sí, seguimos con la tienda de Target. En Target estuve comprando estos productos de el 3M. Y aquí la promoción nos dice, cuando compramos la cantidad de cuatro, nos van a estar regresando una gift card de $5. Yo me traje estos cuatro productos de el 3M. Este spray cuesta la cantidad de $2.79. Me traje dos productos. También me traje dos productos o el shampoo o condition. Cualquiera de los dos usted puede escoger. Yo me traje condition. Y estos están en mi Target la cantidad de $3.89. Ya aquí calificamos para que nos den la gift card de $5 porque la promoción dice, compra cuatro. Y te regresan una gift card de $5. Yo estuve utilizando cupones de papel que serían estos. Yo estuve utilizando este cupón que vinieron en los Unilever. Si usted tiene el que vino esta semana de $5 para los 13M en dos, pues muchísimo mejor. Yo no tengo ese cupón, así que utilicé este de $4. Y utilicé dos cupones de estos de $2 para los dos productos de el 3M. Ahí está. Y vino en el Unilever de Octubre. Los otros productos que me traje fueron estos de El Garnier. Estos cuestan la cantidad de $5.79. En el Carwheel o en la aplicación de Target tenemos un cupón de el 10% de descuento para estos productos de El Garnier. Para estos productos de El Garnier yo estuve utilizando este cupón que vino en los libritos de esta semana, 10.25, el Read to Me Not. Este cupón que dice, compra uno y uno completamente gratis. Ahí está. Ese fue el cupón que yo estuve utilizando para estos productos de El Garnier. Más el 10% de la aplicación de Target. También de Target me traje estos wipes de la marca Johnson. Estos están a $2.92 en Target. Y estuve utilizando un cupón que vinieron en los libritos de esta semana, 10.25, el Smart Source de $2. Así que este producto después del cupón nos queda a $0.92. Así que este sería el cupón que estuve utilizando. Vinieron en los libritos de esta semana. Smart Source 10.25. Esta compra de los productos 3M de El Garnier y El Johnson yo la estuve realizando junta. Y miren por aquí les voy a estar mostrando mi recibo. Míralo por ahí. Yo estuve rolando una gift card de $10 de una compra anterior. Así que de mi bolsa solamente estuve pagando $2.56. Pero si usted no tiene gift card o si tiene gift card, pues muchísimo mejor. Tiene que pagar la cantidad de $12.56. Pero les regresan una gift card de $5. Y después que nos regresan la gift card de $5. Pagamos la cantidad de $2.56. Pagamos la cantidad de $12.56. Nos regresan la gift card de $5. Y por estos productos del 3M, los dos Garnier y la Johnson, usted solamente pagaría la cantidad de $7.56. ¿Qué les parece? Por aquí les quiero compartir otra compra que estuve realizando en la tienda de Target. Aquí estuve utilizando varios cupones de la aplicación de Target. El principal que estuve utilizando es de Gastas15 en productos de belleza. Por aquí al ladito les voy a estar poniendo el cupón. A ese cupón le tenemos que dar clic en la aplicación de Target. Y el primer producto que me traje fue en este de el Cover Girl. Este cuesta la cantidad de $4.49. Y tenemos cupón en la aplicación de Target de $3.00 para este producto. El próximo que les quiero compartir es en este de el Lipstick. Este cuesta la cantidad de $7.99. Y tenemos un cupón de $2.00 para este producto. Aquí al ladito les pongo las imágenes de los cupones que estuve utilizando. Y por último es este de el Cover Girl. Este cuesta la cantidad de $5.89. Y también tenemos un cupón en la aplicación de Target de $3.00 para este producto. Recuerden que necesitamos llegar a la cantidad de $15.00 para que nos den nuestra gift card de $5.00. Miren mi recibo por aquí, mis chicas. Se me aplicaron todos los cupones. Yo estuve rolando una gift card de $5.00 de una compra anterior. De mi bolso pagué la cantidad de $5.81. Pero me estuvieron regresando mi gift card de $5.00. Y por ahí están. Esas fueron mis compras que estuve realizando en Walgreens y en Target. Espero que ustedes puedan aprovechar estas ofertas. Y las invito nuevamente a suscribirse a mi canal si todavía no las he hecho. A seguirme en mi cuenta de Instagram que por allá estoy como ahorrando con Marielis. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y ver un videíto más. Y nos veremos en un próximo video. Que estén súper, súper bien. Bye.